El Salvador es mi tierra linda donde nací Tierra bendita, maravillosa donde crecí El Salvador es mi tierra linda donde nací Tierra bendita, maravillosa donde crecí Mi servicio a los cañales porque mi gente trabaja así Tierra bendita, maravillosa donde cultivan también caíz Los pequeñamente tejidos De occidente hasta oriente Viva mi hija, gente Que mi gran salvador Tu pequeña Pepe Que me gaste, que me gaste El Salvador es mi tierra linda donde nací Tierra bendita, maravillosa donde crecí El Salvador es mi tierra linda donde nací Tierra bendita, maravillosa donde crecí Tierra bendita, maravillosa donde crecí Tierra bendita, maravillosa donde cultivan también caíz Tierra bendita, maravillosa donde crecí Tu pequeña Tierra bendita, maravillosa donde crecí 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 ¡Muchas gracias!